Si siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un almante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, ha sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un almante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti, fue sorpresa para ti, hallarme en el cuarto y un lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante, hazme el amor y luego adiós